Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, usuarios de A Tiempo TV, soy Ileana Mesta, reportera urbana, y me encuentro transmitiendo desde la ciudad de Torreón, Coahuila. Y pues bueno, el día de hoy se llevó a cabo esta reunión del subcomité Región Laguna, en donde no solamente autoridades del municipio de Torreón se reúnen con autoridades estatales, sino también todas aquellas autoridades de los municipios que corresponden a la a la región Laguna, hablando de la parte del estado de Coahuila, entre ellos estuvo el día de hoy aquí el eh alcalde Miguel Ángel Ramírez, alcalde de la ciudad de Matamoros, eh ciudad donde pues eh hubo mucho movimiento por esta situación de el crecimiento de el río Aguanaval. De hecho, estuvimos ahí, nos dimos una vuelta la semana pasada, donde pudimos revisar en qué situación se encontraban algunos ejidos por esta situación del crecimiento del río Aguanaval, el cual pues eh en esta ocasión estuvimos en el eh en el ejido Flor de Mayo, en donde pues se tenía y se corría el riesgo de eh los habitantes y seguía creciendo esta parte del río, eh afortunadamente no creció más y pues los habitantes pudieron regresar ya una vez que habían sido evacuados a los diferentes albergues, eh fueron ahí la secundaria general número uno, número dos, eh dos de los albergues principales donde se estaban llevando a a las personas que vivían en tanto en el ejido Flor de Mayo como en el ejido el dólar, que es otro de los ejidos que se vio ahí afectados por la elevación de eh de el río Aguanaval. Lo que fue el ejido el el Petronilas y San Francisco son estos dos ejidos se vieron afectados específicamente por el crecimiento del río Aguanaval y fueron alrededor de ciento cuarenta hectáreas las que se perdieron por eh la invasión de las aguas del río en en esta parte de cultivos y pues bueno se estará trabajando ya con los agricultores para poder ayudarlos a poder recuperar pues toda esta pérdida que se tuvo hablamos eh hablamos que en el en el municipio de Matamoros se da mucho lo que es eh la sandía el melón dos de las frutas muy características de la región lagunera demasiado eh ricas para que pues podamos consumirlas aquí de forma local y pues bueno en esta ocasión se vieron afectadas ciento cuarenta hectáreas que son que pertenecen a Petronilas y a lo que es San Francisco y pues bueno también hubieron otros dos ejidos que se vieron afectados no tanto por el crecimiento del río Aguanaval sino por una tromba que se llevó a cabo eh que pasó el domingo antepasado esto fue en el ejido el dólar así como también en el ejido palomas estos dos ejidos tuvieron ahí afectaciones en algunas viviendas donde pues ya se estará revisando cuál es el apoyo que se dará por parte del municipio y por parte del estado para poder apoyar a las familias afectadas eh por esta eh estas situaciones climatológicas y pues bueno vamos a escuchar la entrevista con el alcalde de Matamoros, Coahuila, quien nos da más detalles sobre eh cuáles son las acciones que se van a realizar para poder apoyar a las familias de los eh habitantes del municipio de Matamoros. Cayó el domingo pasado. ¿De ronda? Sí, este desafortunadamente estaban aproximadamente treinta y cuatro o cinco viviendas, el sábado ya se levantó el censo y espero hoy en la reunión de gabinete en la tarde me puedan ya compartir la información exacta. En cuanto a los daños materiales que sufrieron los ejidos Petroninas y San Francisco estamos hablando alrededor de ciento cuarenta hectáreas aproximadamente que fueron con daño total y que ahorita el gobernador ha dado instrucciones para que el secretario de Desarrollo Rural así como también la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social no iniciemos con las mesas de trabajo para definir los apoyos que vamos a recibir por parte del gobierno del estado para este subsanar un poco el tema de los productores de melón y de sandía así como también el tema de vivienda pero también el apoyo permanente a aquellas personas que su actividad económica dependía de estas ciento cuarenta hectáreas. De hecho yo tengo reunión, bueno hoy tengo reunión de gabinete, nosotros ya tenemos un plan que ahorita compartí con el gobernador y ya le dio el visto bueno. Nosotros teníamos programado 640 mil pesos en temas de apoyos de la segunda etapa de productores de melón y de sandía, se va a plantear en la sesión de cabildo del miércoles que podamos generar un programa emergente para los ejidos Petronila, San Francisco, Palomas y el dólar, que ellos también fueron afectados gravemente, Palomas y el dólar por temas de la tromba y San Francisco y Petronila por temas de la tromba. Yo creo que este no se trata de polemizar el tema del Fondem, pero yo creo que con el apoyo del gobernador y la voluntad que tenemos en el gobierno municipal, podemos hacer frente a este tema que se nos vino de esta contingencia. Gracias. Y pues afortunadamente debido al descenso de las lluvias que se han visto en el norte del país, pues ya podemos estar en esos municipios, en el municipio de Matamoros, ya se tiene esta seguridad, ya no se corre el riesgo en los ejidos que se encuentran aledaños al río Aguanaval, ya podrán, desde, se anunció desde a mediados de la semana pasada que ya podían regresar a sus hogares las personas que fueron evacuadas a los diferentes albergues. De igual forma, pues también el día de hoy el gobernador habló de las acciones que se continúan trabajando en cuestiones de los habitantes de muskis, escuela, en donde hay afectaciones en bastantes viviendas, así como también habló de infraestructuras en las escuelas, de las cuales ya se está trabajando en coordinación con las autoridades municipales correspondientes. Vamos a seguir transmitiendo a través de nuestras diferentes plataformas para que estén al pendiente de cada una de ellas. Yo soy Iriana Mesa y me encuentro transmitiendo desde la ciudad de Torreón para Tiempo TV. mantien de los habitantes en la ciudad de China. Tiempo TV.